¡Ay, por favor, en serio! ¡No! ¡Hola, qué tal! ¡Eh, no me robes la intro! ¡Eso es mío! Yo soy Nuria Venador ¡Hola, qué tal! Bueno, hoy vengo con una actualización de cositas súper interesantes aquí en mi taller Reborn ¡Ah, qué bonito poder decir eso, no por fin! Lo que todavía no puedo decir es he terminado con las reformas No, esto no lo puedo decir Lo voy a enseñarte hoy con Emma es cómo le pongo un chupete magnético aquí en su boquita Vamos a ver el vídeo, pero antes, atenta porque tengo una cosa que te va a luciflipar ¿A lucir qué? A luciflipar Alucinar, flipar Lo que acaban de sacar Planeta de Agostini con famosa es Nancy Flipante Y es que a las que nos gustan las muñecas pues esas cosas nos flipan Si los Nancy flipan, si nos gustan las Nancy Y es que Planeta de Agostini ha sacado una colección de vestidos y accesorios para Nancy de los estilismos de los años 60, 70 y 80 Y eres de los que crecieron y soñaron con la Nancy de famosa Esta colección irrepetible es para ti Con cada entrega recibirás un fascículo ilustrado que te acercará al universo de Nancy y a los vestidos que recorren una parte importantísima en la historia de la moda Y ojo al dato Si eres de los mil primeros en suscribirte desde el enlace que te dejo aquí en la descripción Y con el código Nuria O sea, mi código Si, me han dado un código Y van a regalar el pijama de Satin con el antifad incluido O sea, flipte para la muñeca No para ti Que nos conocemos Mira el folleto que me han mandado para que te hagas una idea de los vestiditos que van saliendo Y es que hay de un montón Hay muchísimas entregas Pero repito Esto es una colección única Esto van a ser unas entregas con revista y vestido Y bueno, tienes toda la información en el enlace que te dejo Porque va a haber un montón de cosas súper chulas e interesantes Y estas cosas se lo pasan una vez Y aquí yo tengo mi revista número 1 Con su certificado de autenticidad Y es que todos estos vestiditos van a llevar un certificado como este con un número diferente Para que veas que no estoy de broma Mira, este entregas un chubasquero de charol Y la revista con artículos súper, súper interesantes Hablando de Nancy en sus años en sus épocas mozas y los conjuntos y la moda O sea, que cuentan cosas tipo Porque en los años 60 se puso muchísimo de moda el rollo chubasquero Que yo no tenía ni idea de eso Yo no sabía ni que existían hasta las impermeables entonces Bueno, eso quizás sí Otra cosa que he aprendido con esta colección de Nancy es que en los años 60 aparecen los panties Pero que los panties no estaban antes ¿Y sabes por qué es eso? Por el acortamiento de las faldas Así que en el primer fascículo descubres este vestidito de charol de color verde con su burrito y sus botas Y en la segunda entrega viene ese vestidito de cóctel con encaje súper, súper bonito que no podría faltar de la época y son esos panties Fíjate que además son súper elásticos y a juego por supuesto los zapatitos Así que no desaproveches esta oportunidad ya sabes con mi código NURIA en el enlace que te dejo en la cajita en la descripción Si eres de los mil primeros suscriptores de esta colección de Planeta de Agostini recibirás el pijama con el antipas de regalo Bueno y ahora sí vamos con el vídeo y lo que voy a enseñarte hoy con Emma es cómo le pongo un chupete magnético aquí en su boquita Así que vamos a la misa de operaciones Vale Esto no es apto para gente aprensiva porque tengo que quitarle la cabeza Es un paso un poco complicado más que nada porque tengo el trípode aquí y no quiero darle a la cámara Lo siento eh he tenido que sacar a la muñeca de porque he tenido que aguantarla con el brazo para quitarle la cabeza Por cierto yo quiero rebornizar estas muñecas las quiero pintar un poco y tal y me supone un super problema tipo de cabeza y cuerpo que tiene porque si quiero añadirle un cuerpo de tela no encuentro conectores para esta cabeza Pero es muy probable que este vídeo lo esté viendo alguien que controla y domina el mundo reborn y me pueda dar un buen consejo o un sitio donde comprar estos adaptadores lo dejan en los comentarios please y lo agradeceré mil de verdad Necesito unos imanes que tengo aquí mira todos pegaditos todos juntos son dos botes pero son super fuertes me conformo con estos y ahora necesito un chupete a ver cuál le voy a poner tengo aquí algunos que ya habían llevado imán pero como quiero enseñarte cómo hacer chupetes para reborns voy a sacar mira este mismo y te voy a enseñar desde cero cómo hacerlo vale verás que es todo muy sencillo el primer paso es quitarle la tetina la parte de látex o silicona que lleva el chupete y eso sí siempre bien a ras pero con estas tijeras como no puedo hacerlo bien a ras porque no sé dónde he dejado las buenas me he traído mi cúter y eso atención no lo probéis en casa si sois patosos como yo gracias vale ahora sí más o menos vale me queda mejor con las otras tijeras pero bueno ahora necesito un súper pegamento y para el chupete voy a usar silicona caliente pero no para la muñeca vale bueno como acabo de encenderla y esto tiene que calentarse un ratito vamos a reservarlo como dicen en la cocina y nos vamos con la cabecita de Emma y es que vamos a ponerle el imán aquí detrás y lo voy a hacer con otro tipo de pegamento yo uso este pero realmente puedes usar cualquier pegamento fuerte o sea un loctite superglue cualquiera de estos este me gusta porque aparentemente es blanco y sabes por donde lo vas poniendo pero luego cuando seca se vuelve transparente yo lo aplico siempre con un pincelito un pincel para esta ocasión que no tengo aquí ¿dónde está? claro lo tenía en el baño porque lo utilicé el otro día y se estaba secando vale ahora sí vamos a ponerle el poquito de pegamento aquí no digo un poquito y yo luego lo embadurno todo como está por dentro y no se ve vale antes de poner el pegamento voy a coger un imán menos con menos agua y ahora lo que haré será poner este imán en la boca lo suelto por aquí debajo y con los otros imanes lo conduzco donde yo lo quiero que es justo aquí ahora le doy una gotita de pegamento por aquí ay por favor en serio no esto parece poco pero créeme que luego le voy a dar pero bien pero bien de pegamento para que se me pegue y se quede fijado le pongo ya estos imanes aquí donde yo sé que se va a quedar quietecito un buen rato ahora es el turno del señor pincel con el que voy a embadurnar bien la zona con pegamento primero lo he hecho aquí a chorro y luego con el pincelito voy repartiendo por encima y por los lados del imán yo no sé si se puede ver muy bien eso en cámara a mí ya me cuesta horrores verlo de normal a través de la cámara lo veo peor esta técnica la aprendí en realidad al injertar pelo después de hacer el routing también se pasa pegamento por dentro y un pincel para que quede todo bien pegado y es cuando aprovechas para meter el imán también y venga darle es probable que haya otras formas pues igual con algún cuentagotas y algún loctite y tal pues iría mejor que eso sí creo como siempre lo he hecho así me funciona y ya está ahora sí viene la parte delicada y es la de la silicona caliente que ahora tenemos aquí lista 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 y hay que ponerle un imán cuidado con eso si yo le he puesto este imán en la boca aquí ahora tengo que fijarme bien en los polos del imán este será el que irá pegado aquí con lo cual no te despistes voy a sacar uno con cuidado no quiero mover el imán de dentro que está muy tiernecito otra forma también es marcarlo con un rotulador y así no se te olvida ¿vale? la parte que yo tengo que pegar es esta si mal no recuerdo así que voy a echarle un poquito de silicona caliente directo al chupete y ahora con cuidado de no quemarme el imán esto sí seca rapidísimo cuidadito no quemarse y ahora hay algo que yo nunca hago pero sí que hay personas que hacen y creo que es muy bonito es un detallito final bonito y es ponerle como un circulito de fieltro o de tela o goma eva oye me parece algo guay no tengo pero lo probaré y si me gusta como queda pues igual a partir de ahora los chupetes los haré así tapaditos que no se vea el imán ahora que nuestro imán interior nuestro imán interior está ya algo más sequito voy a probar con el chupete ay sí lo hice bien no le pegué el polo puesto es que podría haber pasado conmigo pues ya está mira así le queda por dentro así le queda por fuera ahora viene la parte complicada montarlo con el cuerpo otra vez bueno vamos a ver esto no es nada fácil y a veces lo que hago al desmontar y volver a montar partes de vinilo porque si lo hago a menudo lo hago por ejemplo con muñecos cuando los baño después de bañarlo los desmiembro les quito el agua los dejo secarse para que no se pudran por dentro porque si la humedad por dentro acaba pudriendo el muñeco y entonces porque a veces me cuesta y mi truco es poner las dos partes encima de un radiador un ratito a calentar a calentar sin quemar a calentar un poco porque el vinilo con el calor se ablanda vale es momento de entrar en calor y hacer un poco de yoga menudo tutorial te estoy haciendo aquí todo guapo vale volvemos ahora como ha querido enseñarte un truco como hacía los chupetes pero te he enseñado dos bueno y ahora vamos a ver como le queda a Irma el chupete que bonita bueno la verdad es que esta muñeca así solo con un pañal está un poco desmerecida y se ve hasta rara porque tiene estos ojos hinchaditos de bebé recién nacido pero vestida gana un montón en serio ya no quiero imaginarme pintada y es que en los próximos vídeos voy a estar enseñándote como la voy recordizando paso a paso hemos empezado por el chupete pero vamos a darle un toque de color algunas venas monteados y a ver como queda si te gusta el vídeo de hoy dale un buen like y suscríbete para no perderte los próximos y gracias por aguantar el rollo ¡Mua!